Bueno, nos hemos reunido hoy un grupo de personas gracias al Rey y Cristal Arcoiris, que fue la herramienta que nos unió y sentimos hoy vibrar una meditación en conjunto. Yo llevaré la voz parlante en un primer momento, sé que va a llegar un momento en el que usted dé la palabra, si alguna tiene alguna canalización que compartir, algo que sienta que tenga que compartir, lo dirá. Y en esta ocasión lo que hemos sentido, o sí, lo que sentí básicamente el otro día, es que finalmente vamos a hacer integración o equilibrio entre la aceptación de mi parte oscura y la aceptación de mi parte luz, porque muchos estamos cagados literalmente a nuestro poder, a abrazar nuestro poder y todo eso que sentimos que está ahí. Y también es importante no solamente abrazar la parte oscuridad y dejar de luchar con ella, sino también hacer un paso hacia adelante y abrazar también nuestra luz. Mis colaboradoras, Isabea, que no la veis, que está por aquí. Aquí está Lorena Requena, aquí está Ana Arco y también está Bea, Bea Requena. Tenemos a alguien que no pudo conectarse al final, pero que sé que también está de corazón, que es Lole Serrero. Ya os digo, yo voy a canalizar la meditación hoy y la sanación. Yo ya siento que los lemurianos están aquí desde antes que nos conectáramos nosotras y nos van a acompañar. Así que venga, nos ponemos cómodos, te puedes acostar, te puedes estar sentado en el suelo y comenzamos a respirar profundamente. Puede que vayáis viendo lo que yo vaya diciendo o puede que veáis otras cosas. Todo está bien. Si veis otras cosas es porque vuestro ser está añadiendo, digamos, el trabajo que ha venido a hacer. Poco a poco sentimos como nuestro cuerpo se va relajando. Si sentís alguna parte tensionada, poned intención y lleváis ahí vuestra respiración para que se vaya deshaciendo. Que se esté esté basada. Y cada vez entramos más en el presente, nuestra mente va desapareciendo, va quedándose dormida. Si bien en algún pensamiento no pasa nada, lo aparto con todo el amor del mundo. Y me dispongo a entrar en un espacio de sanación en el que realmente es como que voy a ver mi verdad. Mis miedos en la parte oscuridad, mis miedos en la parte luz. Me muestran como un yin y yang, esta imagen que tiene blanco y negro en perfecto orbe. Y me muestran como que nuestro interior es así, luz y sombra, los dos reunidos en perfecta armonía. Lo primero que siento es que nuestra sombra, como si saliese de nuestro corazón y se pusiese delante de nosotras. Comienza a decirnos, te amo, te quiero. Todo lo que he hecho siempre lo he hecho por ti. Veía tus carencias, tus tristezas porque no tenías poder o porque no tenías completitud o porque te sentías inseguro. Y lo único que hice fue envainar la espada y empezar a matar, a cortar cabezas simplemente para que tú te sintieses poderosa. Cada una de las maldades etiquetadas por ti no han sido más que actos de amor desde, digamos, la parte más sombra de ti. Siento como que el miedo que tenemos a nuestra sombra interior está como saliendo, desvaneciéndose. Porque a la sombra hay que amarle. La siento muy amorosa. No sé si vosotras podéis sentir ese amor que esa sombra tiene por nosotras. Porque al final todo es amor. Desde el amor podemos obligar a los demás por su bien, y sería la parte más sombra, o dejar que sean libres y que decidan por ellos mismos que sería, digamos, una decisión tomada desde nuestra parte más luz. Pero al final las dos cosas las hemos hecho por amor, entre comillas. Siento una integración muy profunda, como si hubiese un centrifugado interior en todos los chakras, especialmente quizá en el corazón y en el estómago. Porque ahí es donde las frustraciones, los enfados, como que es el hogar más de la sombra. Siento que nuestro interior, nuestro ser, la abraza, la mira a los ojos sin miedo, y la acompaña aquí aún, como dentro de mí. Como, ven, toma tu sitio dentro de mí. Desde el respeto que te tengo ahora, desde saber quién eres en realidad. Siento que es como que nos estamos abrazando todas las partes que creemos que tenemos interiormente, como que todas se están abrazando en amor. Y como que la sombra, desde un lado muy amoroso, se está integrando en nosotros. No para hacer el mal a los demás, sino para que veamos que desde el amor o desde las mejores intenciones también podemos actuar mal hacia los demás, transgredir, digamos, unos límites de libertad hacia los demás que a veces no somos conscientes. Pero no pasa nada. Estando a buenas con la sombra, colaborando con ella, podemos dar pasos hacia adelante y a veces podemos hasta incluso dialogar con ella. Podemos meditar, como hemos hecho hoy, y decirle, a ver, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ha pasado esto? Y que nos enseñe qué lección hay detrás o qué hay que integrar detrás en amor. Siento una integración muy profunda que no solamente llega hasta nuestro chakra raíz y pasa por todos los chakras, sino que a través del chakra raíz va a la tierra y la abraza en amor. Y yo siento que nuestra parte sombra le está pidiendo perdón por esa parte sombra cuando salió y agredió a la tierra y a todos los seres que viven en ella. Y al mismo tiempo le está dando las gracias porque se siente bendecida, porque la han dejado acampar a sus anchas y experimentar aquí, encima de este ser vivo tan maravilloso que es la tierra. Sentimos como la tierra nos devuelve a un amor muy profundo que sube, 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 sube y nos recorre el cuerpo entero y nos enraiza la vida. Integra este momento, respira y que la respiración te ayude a ordenar las energías interiormente. Siente como se están recolocando en la situación o en la posición más óptima para nosotros en este momento. Alineados con nuestra misión de vida y con lo que hemos venido a hacer. Y ahora se despierta en nuestro interior nuestra parte más lumínica, esa luz interior que somos, que la puedes ver como una luz muy potente que casi a veces no puedes ni mirarla y la estoy sintiendo aquí en el corazón. Primero está ahí como quietecita para que nos acostumbremos a ella. Nos dice que tenemos miedo también a ella y a su gran poder. Porque en vidas pasadas el poder que salió de nosotros lo manejamos desde nuestro ego, desde la necesidad de verme, de que me quiera, de ratificarme. Y lo utilizamos para eso. Y lo utilizamos, digamos, el poder interior lo utilizamos para subyugar a los demás, para imponer nuestro criterio y lo vibramos y lo vivenciamos desde la parte más oscura. Vale. Mientras estamos sintiendo que está aquí en nuestro pecho, sentimos también como el miedo a ella se va a ir liberando. nos vamos acostumbrando a que esté aquí, que esté en nosotros. Que forme parte de nosotros, como lo quieras ver. Y ahora que ya ese miedo se disipó, comienza a expandirse y se va expandiendo y es como que veo que soy una luz súper imponente, muy, muy grande. Me muestran como que cada uno de nosotros podemos llegar a ser de grandes como un cometa, como una estrella, como un planeta. Y quédate vibrando esa luz, sintiendo esa luz que tú eres y que hay en ti. Respira para ayudarte a liberar todo aquello que necesites liberar. Y como que todo se va recolocando, lo que nos dice nuestra parte lumínica con mucho, mucho amor es yo he venido a actuar desde el amor. Está claro que en esta encarnación actuamos mucho más desde el amor que en encarnaciones anteriores, recientes. Y he venido a hacer el bien, a desplegarme para hacer el bien. No me tengas miedo. Si es verdad que me muestra como que en ocasiones nuestro ego se puede interponer y puede decir, puedes pensar, y si hago esto o si lo utilizo para lo otro. Pero como que tenemos chips interiores que van a saltar, como armas interiores que van a saltar y van a decir, ey, 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 ey. Aquí no voy a respetar si hago esto, no voy a respetar la libertad del otro. No lo voy a gastar así. Vale. Deja salir todo. Y lo que tienes que sentir en este momento es que eso va a ser parte del aprendizaje, parte de dejar que tu poder interior salga, vivir desde tu esencia más pura y lumínica y ir observando cuando el ego se interpone para pararlo y para decir, mira, con todo mi amor, ¿vale? Esto ahora no procede, no lo voy a hacer. No tenemos que ver el ego como algo que se interpone, algo que está luchando contra nosotros. Daros cuenta que el ego también actúa por amor a nosotros. Se creó porque nos creímos desconectados de la fuente y de nosotros mismos. Olvidamos quiénes éramos y entonces él tira millas. Él intenta hacer lo mejor posible para que vivamos desde la mayor alegría y el mayor como reconocimiento interior, como que nos sintamos lo que pretendes, que nos sintamos como alineados con lo que hemos venido a hacer y que nos sintamos bien. En cuanto siente a lo mejor tristeza, intenta hacer cosas para que eso no ocurra y hay veces que simplemente se queda como en la tristeza porque cree que es mejor para mí, que tengo que sentirla mucho para que de repente un día diga ya, hasta aquí llegué, cambio. Abrazamos también al ego en este momento. No hay lucha interior, no tiene por qué. Daros cuenta que cuando luchamos interiormente vemos las luchas exteriormente y nuestra vida es una lucha. No hemos venido a luchar ya. Las armas las dejamos ya hace mucho tiempo en la Edad Media y sentir como esta alineación está activando nuestro tercer ojo y desde nuestro tercer ojo sale un rayo de luz de conexión interior muy potente. si alguien siente que ese rayo de luz la está conectando con algún planeta o con alguna parte del cosmos en concreto genial. Si no, no importa. Simplemente puede que sea está mostrando esa conexión interior que estás despertando y sentimos y sentimos como que esta conexión esa luz que sale del tercer ojo se ancla pasa a través de todos nuestros chakras y nos ancla a la tierra y abraza el centro de la tierra el corazón de la tierra que lo puedes visualizar como un cristal súper grande como un corazón como energía rosa como tú sientas. Nos dicen que somos bendecidos aquí y ahora que estamos en un momento en la tierra crucial vital para todas las demás que estamos aquí experimentando con alegría el caminar y el evento que la madre tierra está teniendo ahora en su ascensión y todos vamos detrás y todos vamos ascendiendo y me lo muestran como los cohetes que van hacia arriba y a veces pierden piezas no os preocupéis las piezas que perdisteis por el camino no os hacen falta ya abrazar las piezas que veis en vuestro interior ahí está el camino este es el trabajo que hay que hacer ahora sin lucha simplemente amar vuestras partes la luz la sombra el ego la mente todas las partes funcionan por ellas mismas autónomamente y siempre intentan hacer lo que mejor saben en cada momento lo que creen que es mejor para nosotros no nos enfademos simplemente abracemos la semana tiempo si alguna quiere decir algo que esté canalizando que por favor lo diga mientras tanto sentir como en vuestro corazón se está dando la transformación y el equilibrio perfecto y como ese equilibrio se convierte en luz y os une sube hacia arriba os une con el cielo baja hacia abajo os sigue uniendo con la tierra y visualizar como esa luz se expande por la tierra por todos los rincones de la tierra saludando a todos los seres que conocemos en la tierra que son muchos aquí en la superficie y dentro y siento que los lemurianos están con nosotros y están súper contentos porque es un paso muy importante el que acabamos de hacer dicen que el reconocernos el no tener miedo a nuestra luz es algo muy importante que quizá no nos habíamos dado cuenta pero quizá nos estaba impidiendo más dar pasos hacia esa luz y dejarla salir más incluso que que los impedimentos que nos pudiese haber hecho nuestra sombra siento como que nos rodea esta esta luz interior en una burbuja muy intensa que se expande y va englobando nuestra casa nuestro barrio nuestra ciudad nuestra provincia nuestro país nos quedamos un poco para que el país en el que estamos libere un poco y equilibre sobre todo equilibre la luz y la sombra interior y desde ahí vemos como esa luz se reparte por todas las personas del país despertando el equilibrio interior en sus corazones nos sentimos agradecidas es una bendición estar haciendo lo que hemos venido aquí en la tierra lo que hemos venido a hacer en la tierra es una bendición volvernos a reunir para vibrar esto siento el alma de Loles que ahora no está la siento muy cerca como dicen y también estoy y me siento súper súper gozosa siento que una vez nuestros países se han recargado con esta energía la energía sigue envolviendo la tierra se hace más grande y envuelve la tierra y hasta incluso el cosmos y en la tierra vemos como va inundando ese equilibrio perfecto entre luz y sombra todos los pechos los corazones de las personas que están aquí obviamente todos los que no lo tenían equilibrado se están como nutriendo de ello vemos como que la rejilla cristalina que envuelve la tierra estas rejillas de luz y amor que están alrededor de la tierra de altas vibraciones y dimensiones y de amor incondicional más profundo se están también nutriendo de esta energía que la están esparciendo a través de de ellas mismas como que la luz entra a través de estas rejillas y se está esparciendo sentimos la integración y sentimos como que durante esta noche y puede que durante toda la semana se vaya integrando todo el movidón energético que hemos estado haciendo ya comienzan a cerrar poner las cosas en su lugar vamos visualizando como que esta expansión poco a poco como que vuelvo a mí como que mi energía se vuelve a colocar en su sitio vamos moviendo poco a poco el cuerpo y cuando lo sintamos abrimos los ojos siento me siguen remarcando que esto seguirá integrándose en nosotros a lo largo del día de hoy especialmente la noche y como que a partir de como que una semana entera muy bien si queréis decir nos quedan unos minutillos y yo al principio hablando de al principio cuando me ha empezado de integrar la sombra es verdad que la he notado súper amorosa también la he notado como o sea mi silueta en sombra y venía y como me abrazaba como en plan que yo vengo a ayudarte que soy otra parte de ti de la que se pueden sacar cosas muy bonitas eso ha sido mucho que guay yo he sentido muchas ganas de darle las gracias a mi sombra y de tratarla con amor de verdad me ha salido como un abrazo con mucho amor para darle las gracias de verdad por todo lo que había hecho por mí y ahora al final no me apetecía nada volver al cuerpo a ver no me apetecía volver porque me sentía tan bien sintiendo que realmente esa sensación de que estoy haciendo lo que tengo que hacer que estás eso aliado con tu con tu misión de vida y te sientes genial y decir no quiero volver aquí estoy genial bueno puedes conectar siempre que quieras con esa con ese bienestar porque está en ti entonces que guay Lorena Isabel queréis comentar bueno comento yo es un poco lo que ha dicho Ana también al principio nada más empezar a comenzar bueno se empezó a hablar Miriam me he visto mi sombra y me la he visto como un poco dándome explicaciones y decía que no que no que tranquila yo la abrazaba y como que está todo bien que agradezco todo lo que has hecho y que y que mucha y que te lo reconozco y que lo veo y que está ahí y que ya ha sido como no te preocupes vuelve a mí si hay sitio para todo ese ente oscuro que es mi parte oscura se ha vuelto a integrar conmigo como partículas y se ha quedado conmigo pero se ha quedado muy en paz y muy pues todo está bien y luego cuando has empezado a explicar lo de la luz yo ya yo ya estaba repartiendo luz por el universo ha sido como sí o sea como si me adelantara más pero que al fin y al cabo he sentido lo mismo o sea y luego no no he sentido así como que tú dices que te daba pena o sea yo como si la luz está ahí está aquí o sea da igual que esté mi cuerpo que no esté mi cuerpo o sea somos luz veo mi luz la reconozco y en cualquier momento está conmigo ¿sabes? no me ha parecido tan traumático volver a mi cuerpo es como si está bien maravillosa genial sí sí y sabría a ver espérate que no sé si puedo reiniciar del audio le doy yo en resumen todo lo que habéis dicho prácticamente es lo que es lo que he sentido y bueno y aquí se salió bien silencio ¿vale? vale bueno pues muchísimas gracias a todas seguimos vibrando cuando lo sintamos ¿vale? muchas gracias gracias un abrazo me he quedado con ganas de más mañana más mañana más gracias 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 Gracias.